Tengo entre dos hembras el pecho partido y un colo de cera me come el semblante que tengo por fuerza de ese mal amarillo si quiero con otra viví como amante estoy con amparo cazado por la ley inviando lo de su boca de fuego que el pleito condena al rey de la ley que en esta partida la vida no me juego que venga Dios y lo vea cerrada lo que yo no puedo ver y digan por qué veré la cerrada ante caminar mis pies Varga me dio, amparo me desampara ay, qué dolor, dolor en ver de alegría cariño de cruz y cara vaya penita la mía que venga Dios y lo vea cerrada lo que yo no puedo ver y digan por qué veré la cerrada ante caminar mis pies Varga me dio, amparo me desampara ay, qué dolor, amparo me desampara ay, qué dolor, dolor en ver de alegría cariño de cruz y cara vaya penita la mía que venga Dios y lo vea cerrada lo que yo no puedo ver y digan por qué veré la cerrada ante caminar ah, mi pie si tu gente no me quiere ni a ti te tragan los míos porque tú te has vuelto loca y yo estoy loco perdido si tú no tienes dinero y yo no tengo dos reales que vamos a hacerse entraña con tan grandes capitales lo nuestro tiene que ser aunque entre el uno y el otro levanten una pared ay, 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 ay son las cosas de la vida son las cosas del querer que no tienen fin ni principio ni tienen cómo ni por qué yo soy de alto y ya bajita yo soy rubio y ya tostá yo de Sevilla a la Llana y ella de Puerto Real ay, 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 ay que no tienen nada que ver ni el color ni la estatura con las cosas del querer si tú me quieres de noche y yo te quiero a ti de día si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía si el aire que tú respiras es el que estoy respirando pa' que nos piden razones del qué, del cómo y del cuánto pálgame la soleá si somos unos del otro quien los puede separar ay, 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 ay son las cosas de la vida son las cosas del querer que no tienen fin ni principio ni tiene cómo ni por qué yo soy de alto y ya bajita yo soy rubio y ya tostá yo de Sevilla a la Llana y ella de Puerto Real ay, que no tienen nada que ver ni el color ni la estatura con las cosas del querer te pusiste en mi camino te pusiste en mi camino igual que mi negra sombra porque lo quiso el destino porque el destino lo quiso y está siendo mi desanrazo sin ti soy un caballero contigo soy un cualquiera tu querer fue traicionero y aún pretendió que te quiera te conocí siendo un niño me trataba como un chiquillo y yo en cambio y yo en cambio mi cariño y mi cariño yo en cuando te expresaba un pandanguito desde que te he conocido mi negra sombra mi negra sombra está siendo pero al fin me convenció que todo lo que estoy sufriendo ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay! lo tengo bien y merecido Ay perdido, mi enfermedad es tan horrible Que tengo la fe perdida, curarme ya es imposible Y pido adiós y diría, besarte y luego morirme ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!